Gente, observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ocho, un minuto de la mañana, comenzó octubre, se fue septiembre. Según Sergio Fortunio, esto implica que se acabó el año. Eso dice Fortunio, don Sergio Fortunio. ¿Cuándo pasa septiembre? Que pasa septiembre, viene octubre, ya, ta, 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 navidad, vacaciones, se fue el año. ¿Te fuiste por un tubo aquí? Ya se acabó esto. No hay nada que hacer. Es lo que más me encantaría, irme por un tubo. Tienes que disfrutar el momento siempre. Siempre está cuestión de las ganas de irte por un tubo. Tienes que estar al plan presente. Sí, en el presente, que todo fluya, eso me refiero a un tubo, que todo fluya, que todo... Pero eso dice, hay una diferencia. Bueno. Bueno, si uno quiere buscar diferencias... Ya, vamos. ¿Dijimos la temperatura ya o no? No, no hemos dicho nada, Sergio Fortunio. Tenemos 12 grados en este momento, la máxima va a ser de 17. Chubascos pueden seguir cayendo sobre la ciudad de Santiago. Llovió durante la madrugada. Y el santoral, Patricio, recuerda a... A Santa Teresa del Niño Jesús. Cuéntanos, Patricio. Bueno. Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Cuál es esta Santa Teresa del Niño Jesús? Yo, yo... A mí me gusta esa Santa Teresa de Ávila. En esta casa nos falta Rafael. Aquí nos falta Rafael. Aquí está la Santa Teresa de Ávila. Me gusta mi Santa Teresa del Niño Jesús. No sé cuál es. ¿No es Santa Teresita de los Santos? No. ¿No? No. No sé quién es esta Santa Teresa. Vamos con los titulares en este día 1 de octubre. En cadena nacional, anoche la presidenta Michelle Bachelet anunció que el presupuesto para el próximo año va a crecer en un 4.4% respecto a este año. La minuta del gobierno plantea que el debate sobre los instrumentos para la gratuidad, comillas, es secundario. Esto aunque la presidenta aclaró que uno de cada cuatro pesos del mayor gasto del presupuesto va a ir a la educación. Por su parte, el Ministerio de Hacienda dijo que sin la reforma tributaria el gasto habría aumentado menos de un 1%. El Ministerio de Salud se comprometió a entregar 27 hospitales para 2018 y admitió que existe una deuda de 246.000 millones de pesos. En la interpelación de ayer, la titular de la cartera, Carmen Castillo, ante el diputado Javier Macaya, entregó el nuevo plan de inversiones que posterga seis recintos de la lista original y suma otros ocho. Además, en la instancia, descartó retomar el modelo de concesiones hospitalarias y aclaró que el déficit no es despilfarro y bajará a 150.000 millones de pesos a fin de año. La Santa Teresa del Niño Jesús es la Teresa de Lissier, que es una... Carmelita descalza francesa. Exactamente. Se la suele representar abrazando un crucifijo envuelto de rosas. Eso les puede recordar a usted una imagen bien pechoña, que es como una... No, no, no. ¿Me lo tiene en la cabeza? Me lo tengo en la cabeza. Pasada las 10 de la mañana comenzará la votación del proyecto de carrera docente en la Cámara, donde el gobierno espera eliminar la posibilidad del bono al retiro con los votos de la oposición. Los diputados de la nueva mayoría buscan reponer este punto durante el debate. ¿Usted ha venido alguna vez a los conventos de las carmelitas? No. Las carmelitas que viven en interna son de claustro. Sí. ¿Dónde? Yo fui cuando estaban en Macul. Entiendo que ahora... ¿A comprarme en mi lado? No. Es que tenía una tía que estaba ahí. Y uno lo único que podía... ¿Se les puede visitar? Se les puede visitar, pero no. Por una ventanita, ¿no? Por una ventanita en la que lo único que alcanza a tener contacto son las yemas de tres dedos. Alcanzan a pasar. No alcanza a pasar la mano entera. Y hacen calugas. Muy buenas calugas. Y ahora estas monjas se fueron para arriba del cajón del Maipo. ¿De ahí viene, Pato? Del cajón del Maipo. ¿De ahí viene? ¿Ah? ¿De ahí viene? ¿Las calugas? ¿Tú? De un convencimiento. Tan calugas que te ponía ese. Bueno. Y ahora se fueron arriba del cajón del Maipo y están en un litigio tremendo. Sí. Con una central hidroeléctrica y se está haciendo ahí que pasó por su territorio. Es muy interesante el rol político que han cumplido las monjitas ahí. O sea, las monjitas han resultado ser unas fieras. Sí. Han movilizado de todo. Y ya alguien denuncia. Ha habido incluso incendios que no se descarta que sean para medirentarla. Incendios que no se descarta que sean para medirentarla. Y hay quienes acusan a la monja superior a que sale en un Mercedes. Ven, se hace sus gestiones. Mentira. Sí, así he escuchado decir. El mundo de las carmelitas. ¿Qué pasó con los diputados y el plan para continuar con la comisión del caso Cabal? Claudia Álamo. Bueno, los diputados acordaron generar un plan para continuar con la comisión del caso Cabal. Recordemos que aquí el expresidente del Partido Socialista Osvaldo Andrade y diputado se cerró a la posibilidad de que se extendiera este plazo, dijo, porque era por segunda vez, dijo que no iba él a alimentar la frujera del Congreso. Pero los parlamentarios reingresaron la solicitud que se va a votar hoy para poder extender el plazo del trabajo investigativo de la comisión Cabal. Eso sí, en el caso de no prosperar, la oposición y la democracia cristiana advirtieron que cuentan con los apoyos para formar otra comisión. El cardenal Francisco Javier Razuriz declaró durante cinco horas tras la demanda contra el arzobispado de Santiago por parte de las víctimas del caso Caradima. El prelado entregó su testimonio al ministro de Fuero, Juan Manuel Muñoz, en calidad de testigo, en su mismo domicilio. Por su parte, James Hamilton, quien es uno de los denunciantes, aseguró que no hubo reconocimiento de ninguna falta ni error. La superintendencia de valores y seguros aplicó multas por veinticinco millones de pesos a cada uno de los cinco directores y ex directores de Soquimich por no entregar información esencial al mercado. Veinticinco millones. Ponce, Vigi, Contese, Fonapen y Guzmán tienen una un plazo de cinco días para apelar a la superintendencia. La multa tiene relación con las rectificaciones ante el servicio de impuestos internos en el marco del caso SQM. Y vamos en el ámbito internacional. El bombardeo llevado a cabo por la aviación rusa en Siria. Este fue un temón ayer. Esto contra posiciones de grupos insurgentes enemigos del régimen de Bayar al-Assad. Ha elevado la tensión entre Moscú y Washington. Lo vimos también en la reunión de la ONU, en las miradas de Barack Obama con el presidente ruso Putin, que se miraban muy tensamente. El secretario de la Defensa de Estados Unidos, Aston Carter, dijo que los primeros indicios apuntan a que los bombardeos afectaron probablemente a zonas sin presencia del Estado Islámico. Lo más polémico fueron unos videos que puso al aire el ministro de Defensa ruso, que mostraba cómo los objetivos, según ellos, habían sido muy clean, súper limpios, las bombitas habían llegado súper ordenaditamente. Pero no está todo el mundo de acuerdo con que se haya sido tan clean. Suiza bloqueó las cuentas del presidente de diputados en Brasil por el caso de corrupción de Petrobras. La Fiscalía Europea envió a sus padres brasileños una investigación sobre el titular de la Cámara, Eduardo Dacuña, por supuesto, lavado de dinero y cobro de sobornos en el marco del fraude a la petrolera estatal. En China, por su parte, se registró una nueva explosión en el sur del país. Un día después de una serie de diecisiete detonaciones que causaron la muerte de siete personas, otro estallido más causó daños significativos a una torre de seis pisos en el distrito rural de Liuchan. Vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro propuso reformar el plan de gobierno ideado por su predecesor, don Hugo Chávez, en el año dos mil doce y previsto entonces hasta el dos mil diecinueve. Esto era un programa hasta el dos mil treinta para, comillas, construir el socialismo. El anuncio de Nicolás Maduro se hizo tras la participación del mandatario venezolano en la Cumbre de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, en el que fueron establecidos los nuevos objetivos de los miembros de la organización. Ocho, nueve de la mañana. Comenzó octubre. Sí. Y también la otra cosa es que la Alejandra Gut dejó de ser la directora del Centro Cultural de la Ministra. Renunció, yo creo, me imagino, porque ya se vio muy acusada para renunciar, pero parece que no ha tenido la mejor de las relaciones. Con el ministro de Cultura. Con el ministro Tone. Yo lo único que quisiera decir es que ella deja después de parar el único centro cultural que yo he conocido verdaderamente, que verdaderamente funcione con dignidad en Chile. No tengo recuerdo de otro de esa categoría, con esa cantidad de actividades, con esa cantidad de movimiento de gente. De manera que no sé cuáles serán los entretelones que terminaron llevando a la salida de Alejandra Gut, pero creo que cualquiera que haya hecho uso de esas instalaciones le debe un reconocimiento. O sea, hizo un mega trabajo. Se convirtió además en un espacio abierto y público de la ciudad muy relevante. Generó como nuevas pautas de uso de la ciudad, estas esplanadas abiertas del GAM, este como espacio que hay entre las dos alas del centro cultural que crea como una plaza de tránsito, pero al mismo tiempo de permanencia, donde surgieron, o sea, que hoy es usada por jóvenes skaters, jóvenes que van a hacer coreografías, que están ahí, no necesariamente formando parte de las actividades oficiales del centro, pero también es un paso utilizable de manera bastante libre y creativa por ciudadanos que solamente están pasando. Recordemos a los ciudadanos, Radio Escuchas, que esta atención partió antes, partió cuando se consideró que el sueldo que ella ganaba era muy alto, el ministro Otone, el ministro de Cultura, le pidió que una reducción del sueldo, que además entiendo que fue como aprobado por un directorio, yo creo que ahí comenzó el primer gallito de fuerza, y seguramente lo que no sabemos es qué es lo que gatilló finalmente en su salida. Otro tema que yo creo que hay que estar pendiente, que es cultural pero va a ser polémico, es el nuevo libro de Alberto Fuguet, hace rato que Alberto Fuguet... No Fiction. Sí, No Fiction, en el que indaga sobre la profundidad, la intimidad, las relaciones homosexuales, esta novela es un diálogo parece que muy duro de dos hombres que van revisando la historia de su ambigua relación de casi 10 años. Este es un libro que yo creo que va a traer también mucha conversación. Oye, una cosa va a rebontear lo del GAM, porque tiene que ver con algo mayor, yo creo, como de concepción de gobierno. Yo no consigo entender, me cuesta mucho entender que algo que está funcionando bien, teniendo tantas cosas que funcionan mal, se metan a joderla. Sí. O sea, es como, ¿para qué te abres un flanco? ¿Por qué no cuidas lo que están dando en un momento en que está todo cuesta, tanta cosa, hay tanto flanco abierto de cosas cuestionadas por su mal funcionamiento, por su poca eficiencia y eficacia, por su carente resultado, etcétera, etcétera? Algo que están dando bien, ¿por qué lo vaya a poner en riego? Vamos a ver cómo lo hace el sucesor de Alejandra Gut. Pero la sola actitud, el solo de no cuidar lo que está funcionando para procurar mejorar lo que anda mal, supongo que por conflictos internos, por pequeñeces de otros tipos, etcétera, me parece de una torpeza inconmensurable. Pero bueno, vamos viendo. Bueno, ayer se anunció el presupuesto 2016, la Presidenta comunicó a la ciudadanía que el aumento del gasto... Como parte, digamos, del protocolo normal que hace el Presidente. Claro, en cadena nacional. En el entretiempo del partido de la final de la Supercopa entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción, la Presidenta se dirigió al país y dijo que el aumento del gasto fiscal en 2016 va a ser del 4,4%. El Mercurio tiene una interpretación distinta sobre esto. Ahí dice que, claro, es un aumento del 4,4% respecto del gasto que se proyecta ejecutar por parte del Estado para 2015, del gasto real que va a ser el Estado. Pero si se compara con la ley de presupuesto para 2015 anunciada en 2014, ese aumento es del 6%. Ahí hay una... Sí, es lo que viene en el titular del Mercurio. Lo que dice es que el presupuesto dice, gasto va a crecer un 4,4% respecto del total previsto para este año, pero al comparar con la ley de 2015 sería sobre un 6%. Lo que dice también ahí el Mercurio es que el Ejecutivo escogió una forma distinta de presentar la cifra, que mientras el año pasado comparó con la ley aprobada por el Congreso para el 2014, o sea, lo comparó con el presupuesto dejado por el gobierno de Sebastián Piñera, ahora tomó como base la proyección de gasto efectivo para este año. ¿En qué cosas enfocó el gobierno? Yo primero partiría haciendo, digamos, tomando el punto, porque además Pato lo ha hablado mucho en estos días, el punto que hace la presidenta de tomar en cuenta el contexto internacional y especialmente el contexto económico de América Latina, de asumir que el mundo entero está en un frenazo, no sé si un frenazo, pero en un ajuste de expectativas. Estados Unidos no es tan relevante para Chile hoy día como China, por ejemplo, es el problema. Sí, pero se paró, Obama también tuvo su crisis económica en este tropiezo, entonces ella pone ese contexto y en ese contexto yo creo que también señala, bueno, insiste en un argumento que yo creo, no sé si el realismo se renuncia, pero de decir vamos a acotar nuestro programa de gobierno, porque aquí hay un contexto que no nos permite volar como proyectamos. Más allá de la retórica o de la narrativa del realismo sin renuncia, las condiciones económicas internas y externas te imponen más autoridad, no hay mucha más vuelta que darle. Ahora igual está mostrando su, o sea, lo que están diciendo en el gobierno también es que sin la reforma tributaria esto habría sido imposible. O sea, habría sido muy, habría sido un 1%. Eso habría sido de un 1%, claro, lo que yo entiendo que tiene que, que la intención detrás de eso es decir, la reforma tributaria está sirviendo para financiar estructuralmente, o sea, sin meterle más la mano al bolsillo al Estado, este aumento en el gasto, ¿no? La presidenta se enfocó fundamentalmente en educación, salud, también. ¿Y cómo se le veía hoy en Horavillo? Se la veía muy calma, de una voz muy, como prístina, encontré que tenía la voz, como limpia, como clara, como transparente. ¿Y con banda? No, sin banda. No, una chaquetita blanca, como con botoncitos. La blanca de cuello redondo. Ah, ya como oriental. Claro. Un poco el look de su primer gobierno cuando asume esa chaquetita blanca, pero, ah, como con los tres botoncitos. Sin los ahogos que tiene la presidenta. ¿Cómo ahogo? A veces se le ahoga la voz, como que se le contrae un poco, y después como que retoma, cuando está violando, te falta laera, a la presidenta Bachelet le falta... ¿Se trafica, decir tú? No, no, traficarse otra cosa. Ahogos. No, es una cosa como un problema respiratorio, que te pasa generalmente cuando estás expresado. Cuando no habla muy largo y cuando no habla muy largo. Ahora está como mucho más fluida. La presidenta Bachelet, a partir de las siete y media de la mañana, citó a su gabinete para analizar los principales ejes de este presupuesto que fue anunciado anoche en cadena nacional. Como les decía, uno de los puntos que estaba ahí en cuestionamiento era, ¿qué se iba a hacer con la gratuidad? Lo que dice el gobierno es que es secundario el mecanismo, que lo importante es que aquí es que la gratuidad se asegura, la presidenta lo estableció ayer, y no solamente para la universidad, sino que también para universidades que no sean con fines de lucro, que estén acreditadas. Ciertos miles de certificación, ciertos años de acreditación. Sí, o institutos profesionales, esa es la novedad, y eso se acoge, digamos, como una petición que había hecho también la democracia cristiana. Hay también en la salud, una partida de salud que apunta a contratar más médicos, a poner en marcha la ley que crea el fondo para cubrir enfermedades de alto costo, eso coincide además con la... Está saliendo harto médico en Chile, ¿o no? Porque si no podría, habría que invertir también, no, no, en promover más, más gente que estudie medicina, o hay poco, porque yo escuché otra vez una discusión que me pareció interesante, que era, ¿dónde había que poner el énfasis en la salud, en construir hospitales, o en general personal, porque hay hospitales que no tienen especialistas, que no tienen médicos? Están muy capturados por el sector privado, o sea, los médicos tienden naturalmente prefirieron el sector privado, a hacer un nocturno eterno. Le da más pillullo, claro. Le da más pillullo. Lo otro es como, o poner el énfasis en las remuneraciones de los médicos del sector público también. Claro, pero ¿cuántos médicos saldrán harto? Tú, Sergio, ¿qué sabes? ¿La cifra exacta de médicos que está saliendo hoy día? No sé cuántos salen, pero yo creo que el problema más... ¿Pero para qué año, me dices? El problema, yo no sé si está radicado en cuántos salen. ¿Cuántos médicos está proyectado para el 2022? El problema está radicado en la cantidad de médicos que van al servicio público. Yo creo que ahí está radicada la discusión. La mayoría se va al sector privado porque gana más, funciona mejor, tiene más consultas, funciona en el sistema de salud público. No les gusta tanto, se gana menos, se trabaja más y por lo tanto yo creo que esa es la razón por la cual hay mucho doctor extranjero. Uno va al hospital y encuentra muchos doctores bolivianos, varios doctores peruanos, yo me he encontrado con doctores colombianos y también algunos cubanos. Y esto coincide con la interpelación que ayer tuvo la ministra de Salud en el Congreso. Me da la impresión de que ayer la ministra como que dio vuelta al mecanismo de la interpelación y en vez como de ir a responder, lo aprovechó de forma bastante inteligente que fue a hacer anuncios. O sea, como que respondía las preguntas del interpelador Macaña, pero a la vez lo que ella generó como noticia fueron los anuncios que hizo. Vamos a entregar tantos hospitales el año 2018, estos otros no se van a construir, pero vamos a construir en vez de esto. La deuda hospitalaria la vamos a reducir a 150 mil millones a fines de este año. Fue una buena forma de usar la instancia, yo creo que es parte de la ministra. Fabuloso. Oye, el cardenal Errazuri fue a... Cuatro horas. No fueron a interrogar, no fueron a interrogar, no fueron a interrogar en la casa. Cuatro horas. Estuvo. Y cinco, dice. Ah, cinco. Yo me quedé hasta cuatro. ¿Quién da más? Y ahora, y las víctimas de Caradima también fueron al procedimiento este, ¿no? O sea, estuvieron ahí como afuera de la casa. Sí, y dicen que no, que el cura no reconoce nada. No, no reconoce error, todavía no... Eso dice James Hamilton. Claro. Que Errazuri no asumió errores en el tratamiento del caso Caradima en su declaración. Igual jodió después de... Coincide además con que Televisión empezó a dar el fin de semana, el domingo, la película. Oye, sí, impresionante. La película de Caradima. Que tenía como última escena al cura Caradima pegándole una manfinfla a Hamilton. Ese fue en El Mirador de Zapallar. Es el final del primer capítulo. Sí, ahí terminaba con el cura. El segundo capítulo de Camingo. Ahí acababa Hamilton en ese capítulo. No, porque acababa el capítulo. Acababa el capítulo, sí. Y... Ayer dieron el segundo. Ayer dieron el segundo. Y ayer el segundo, ese no tengo, no sé cómo terminó, pero dificulto que haya sido tan excitante como el primero. Debe ser fuerte para la gente que lo tuvo por santo y todo eso, ver ahora esto ahí. Y el cardenal Errazuri, yo creo que pocas veces, es verdad ya el del desprestigio de la iglesia, venimos hablando hace tiempo, pero que los cardenales del país, en este caso Errazuri y Yesati, sean como de los principales protagonistas de este programa en La Mira, es más o menos, es salado. O sea, es muy salado considerando además que hace muy pocas semanas conocimos un intercambio de correos privados entre el cardenal y el subispo actual. Eso nos mostraba además una trenza de poder en que tenía que ver, ya no era solo el caso Caradima, estábamos hablando acá de las operaciones internas para bloquear la llegada de Felipe Berríos como capellano a la moneda, bloquear la llegada de Juan Santa Cruz, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, Juan José, Juan José Santa Cruz. Juan Carlos Cruz, perdón, estaba siendo postulado para ser parte de una comisión de abusos sexuales en el Vaticano. En esos correos yo creo que uno entiende perfectamente el tono de Sati y de Errazuri. Bueno, va a tener que declarar Caradima ahora, el trató de evitar la diligencia y va a tener que prestar declaración de todas maneras en esta causa. De estar hinchado. Hinchado físicamente. Sí, me tinca que esté hinchado físicamente. ¿Está comiendo mucho, crees tú? Muy ansioso. Come mucho, tiene mucho dulce, porque está con unas monjas. Con las monjitas. Con las monjas se come mucho dulce, una cosa muy sedentaria y más una dosis de depresión que está obligado a tener, porque si no sería psicópata, yo me lo imagino hinchado. Los curas cuando caen en estas cuestiones se hinchan. Le pasó a Prex también, se hinchó. No sé, no he visto el caso de Cox, pero ese he hinchado de antes. Pero les pasa, les viene como una cosa rara de hinchazón. Oye, a propósito de curas, ayer Felipe Berríos hizo unas declaraciones súper fuertes. Esto porque hay una decisión del municipio de Antofagasta de desalojar los campamentos. Ahí está justamente trabajando Felipe Berríos en esos campamentos. A eso se ha dedicado buena parte de su vida. Y las declaraciones que él hizo, y creo que tienen que ver más con un tema como societal, que él dice, el sistema produce gente que es considerada basura. Ese es el punto que hizo el sacerdote jesuita en este polémico oficio que estuvo firmado por la alcaldesa de Antofagasta, quien solicitaba el desalojo de 26 campamentos, incluido Luz Divina, que es donde vive Berríos. O sea, podría ser desalojado también el padre Berríos. O sea, de todas maneras, pues es parte del campamento. Lo van a sacar con la grúa también. Lo van a sacar cascando también. No, pero tiene que ver eso, como en el fondo la sociedad asume, recoge la marginalidad, de qué manera hace que esa marginalidad pueda transitar hacia un mejor bienestar, pero sin, como dice Felipe Berríos, convertir a su personaje en basura. En desecharlos porque te molestan o porque seguramente quieres ocupar los terrenos para otra cosa. Ahora, se supone que la municipalidad tiene planes de construcción de vivienda para la gente que está siendo erradicada de estos campamentos. Y ahí lo que importa es como qué tipo de calidad de vida se les ofrece a esta gente a través de la construcción de esas viviendas. Sigue hoy día el paro del registro civil. Hoy día se supone que deberían estar... La única buena noticia es que como el paro llegó en los últimos días de septiembre, y en los últimos días de septiembre era el precio, se mantenía el precio antiguo, y a partir de hoy el precio del pasaporte subía como a 90 mil pesos. La nueva noticia es que no va a subir el precio todavía por el paro. Pero va a subir cuando termine el paro. Sí, bueno, pero para los que tenemos hora para esta próxima semana para sacar pasaporte, vamos a sacarlo. Ah, y la hora te la van a mantener. No tengo idea. Yo he escuchado una gente gritando de horror cuando le están cobrando la 100 lucas. ¿No lo están cobrando ahora todavía? No, pues esa tarifa comenzaba a regir hoy, pero hoy el registro civil está en paro. Entonces no vas a ir a sacar pasaporte hoy. Claro, entonces por lo tanto se va a postergar. Se va a postergar el precio del pasaporte. Qué caro. Y hay otro, hay unos antecedentes que publicó el sitio web periodístico que se llama Infogate, que es un caso en que está envuelta Nelly Díaz, la dirigente de los trabajadores del registro civil, presidenta de la ANERSIC, que es como se llama la gremial del registro civil, y dice que está acusada de falsificar firmas. Ella dirigió una carta a la presidenta años atrás para que se removiera al entonces director del registro civil y un trabajador del registro, Santiago González Sepúlveda, se vio firmando esta carta cuando él no había firmado ninguna cuestión, según recoge acá Infogate. Infogate entonces denunció a Nelly Díaz a la fiscalía y se trata que un documento que tenía 28 firmas y González dice yo nunca otorgué mi consentimiento. Y por otro lado también se le vincula a negocios que se hacían al interior del registro civil, fotocopias que sacaban otras dirigentes de la ANERSIC donde le cobraban a extranjeros. El caso fue investigado y se llegó a establecer que la fotocopiadora no pertenecía al registro civil, o sea que la habían llevado ellas mismas, pero que al interior de las instalaciones del registro civil se estaba montando este negocio paralelo donde también estaría vinculada Nelly Díaz, a quien además se les indica como piñerista, como decía tu Pato, y que fue recaudadora para la campaña de Sebastián Piñera en Quinta Normal. Son antecedentes que entrega el sitio Infogate sobre la Presidenta de los Trabajadores del Registro Civil. Estabas mirando una foto de Arturo Vidal, me cambio de la mano, ¿la vieron? Sí vos, en el Oktoberfest. ¿Ah? En el Oktoberfest. Sí, no, pero mira el look, está buenísimo. Es como el look. El tonto, la tonta media blanca hasta la rodilla. La rodilla rebelde. Claro, eso. Cae bien, mira, es simpático. Sí, es simpático. Simpático y con sus chores, con sus cuestiones. Tomándose un chop. Ahí está. Y hasta la mamá. Oye, un par de noticias internacionales que no me gustaría dejar pasar, si me lo permiten. Una tiene que ver con Timocheco, ¿sí? Comandante. Que anunció por Twitter que la FARC ordenó suspender los cursos militares. Esta no es una noticia menor, es una noticia que va en la línea de este acuerdo sellado en La Habana, entre el gobierno colombiano y los FARC. Vamos a hablar ahora con Luis Mayra. Con Luis Mayra en un ratito. Lo que él ordenó fue que las estructuras guerrilleras se dedicaran ahora a la formación política y cultural. Segundo punto interesante a recoger es la situación en Brasil. Dilma Rousseff decidió sacar a su jefe de gabinete y da inicio a su segundo tiempo en Brasil. Digamos, ha sido una presidenta que está bajo el 10% de apoyo. Las palabras renuncian, se repiten incluso desde expresidentes como Cardoso. Compleja la situación que está viviendo Dilma Rousseff. Por lo tanto, ahí marca un punto de inflexión. Bien tormenta perfecta eso de Brasil, porque el caso de corrupción es realmente... El caso de Petrobras. El caso de Petrobras está... Están involucradas esferas muy altas y además una situación económica de crecimiento negativo. Bien compleja la situación de la mandataria brasileña. 8.28 de la mañana. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl. Slash Drive2B. Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido entonces a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca es un banco que se mueve contigo. Con el nuevo Galaxy S6 Edge Plus descubre más. Más detalles, pantalla más grande con un tamaño perfecto y fácil de usar con una sola mano. Más diseño, Dual Edge Display, bordes curvos y delgados que te darán una experiencia visual inmersiva. Carga más rápida. En 90 minutos tendrás la carga completa. ¿Estabas esperando más de tu smartphone? Descúbrelo tú mismo. Nuevo Galaxy S6 Edge Plus. El futuro es ahora. Oye, ayer se aprobó por unanimidad en el Senado a Jorge Damm como el nuevo ministro de la Corte Suprema. 8.29. Vamos a estar con Don Luis Mayra aquí en Desde Cero. En Radio Cero, Desde Cero. Pensar que cuando partí me preguntaron qué haría con estos olivos. Ellos vieron solo aceitunas. Hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco. No eran solo olivos. Eran mi idea, mi negocio, mi futuro. Unos ven olivos. Otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que tu empresa crezca y cruce nuevas fronteras. Comercio exterior. Financiamiento, sucursal en Nueva York, inversiones. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero son las 8.30 minutos. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All new Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl. Slash Drive to Be. Mazda. Respalde garantiza DERCO. Abólate la espectacular temporada 2016 que el Teatro Municipal de Santiago tiene para ti. En ópera, el imperdible brindis de la Traviata de Verdi y la obra maestra de Puccini, La Boheme. Maravíllate con el ballet de la Bella Durmiente. Un viaje por el repertorio sinfónico de todos los tiempos con el ciclo de conciertos y ciclo de grandes pianistas. Compra o renueva tu abono antes del 18 de diciembre y estarás participando por increíbles premios. Más información en municipal.cl. Ponte cómodo, todo vuelve a partir del tercero. 8.31, estamos ya aquí con Don Luis Mayra, ex ministro, probablemente uno de los intelectuales más importantes que tiene Chile. Fue embajador en México también, muy reconocido allá. Y ha sido parte, lo conversamos ahora en el entretiempo, ha estado en Cuba, Venezuela. Hola, en Chile se conoce poco el rol que jugó Chile en este acuerdo, en este, al que llegó el gobierno colombiano con la FARC. ¿De qué se trata esto de que Chile... Muy buenos días, Luis Mayra. ¿De qué se trata, Lucho Mayra, esto de que Chile acompañó el proceso de paz? Bueno, cada proceso... Porque hay distintos niveles de participación. Cada proceso de paz define cómo se organiza, y en este caso, llamaron a cuatro países, dos como garantes y dos como acompañantes. ¿Qué hace cada uno? Los garantes supervisan la logística y la seguridad del proceso y lo acompañan. Son Noruega y Cuba. Por tanto, cuando hay un ciclo de sesiones, que duran once días cada mes, esos dos países están en el total de la negociación y la observan de modo completo. Pero tienen una limitación, no intervienen. El acompañante no interviene. El garante no interviene. Y el acompañante entra al final del ciclo, el día noveno, décimo y undécimo, y conversa intensamente con las partes por separado. Nunca con ambas. Y recibe, eso es muy interesante, de cada una de las dos partes, un relato pormenorizado de lo que ha pasado en ese ciclo. Y uno puede formarse una idea, sobre todo cuando hay diferencias, de dónde están esas diferencias y cómo se podrían solucionar. Entonces uno tiene la capacidad de volver otra vez con el anterior interlocutor y sin proponerle una fórmula, comentar algo que pueda abrir un camino que está tapado. ¿Por qué se trababa? Nosotros conocimos finalmente el acuerdo, pero... No, no hay acuerdo todavía. Bueno, pero sellaron... Un acuerdo parcial sobre justicia. Sobre justicia. Sí, pero es un acuerdo parcial sobre justicia que no es un punto menor. O sea, es un punto súper mayor. Es el más difícil. Es el más difícil, es el nudo. Entonces hay un acuerdo en ese sentido. Al que le falta el desarrollo de todas sus partes hasta el infinito. Pero hasta ahora, viendo de las cosas que costaba, porque esto me imagino que no solamente pasaba por una cosa de voluntad, aquí también había una nueva disposición política. ¿Qué es lo que crees tú que trababa este acercamiento entre las FARC y el gobierno colombiano? Yo tengo dos impresiones. La primera es que esta vez las dos partes entraron desde la declaración de Oslo, hace tres años, cuando empiezan las negociaciones, con la voluntad de cerrar el acuerdo. Eso... ¿Qué cambió? Colombia tiene en cada gobierno una negociación. Es una historia larga. Así como ha tenido violencia casi desde que nació como país. Esta vez hay una voluntad de las dos partes, a mi juicio, por las siguientes razones. Para las FARC, porque las FARC han tenido, y ellos lo reconocen, una reducción de su fuerza y capacidad militar. Llegaron a ser más de 20.000 hombres a fines de los años 90, bien armados, bien entrenados, desplegados por todo el país y controlando territorios. Y ahora se les calcula por los organismos internacionales especializados en seguridad, un instituto en Londres, otro en Estocolmo, que su fuerza se ha ido reduciendo hasta los 8.000 hombres, que es al menos la cifra que maneja el gobierno. Entonces, en ese cuadro es razonable pensar en un arreglo. A eso se suma el trabajo de persuasión de muchos dirigentes políticos latinoamericanos que les dicen lo siguiente, esta no es la hora de la guerra, y a los que fueron guerrilleros les va mucho mejor en la política. Bien protagónico Chávez al respecto. Claro, Chávez fue muy persuasivo y por largo tiempo trabajó con ellos. Pero el ejemplo de El Salvador también. Estamos en el segundo presidente, originado en el FMLN, que era la fuerza que sostuvo por 12 años una guerrilla muy fuerte. Bueno, y en Uruguay también. Y en Uruguay hubo un presidente que fue parte de los Tupamaros, y a eso se puede agregar que el propio Ortega en Nicaragua, Daniel Ortega, tuvo una larga guerrilla, toma el poder, después sigue en la guerra contra los contras, y finalmente se produce por la vía electoral el fin de ese proceso. Entonces el argumento es, la guerrilla tuvo su hora y pasó. Y hoy es la hora de la política. Si ustedes lo hacen les va a ir muy bien, es el consejo de sus amigos. Pasemos después a hablar de eso del ciclo político que esto implica, pero lo que ahora se está destrabando especialmente es cómo se va a resolver el asunto de la justicia acá. Yo creo que esto visto desde Chile es especialmente interesante porque es el caso inverso, o por lo menos, o sea, es lo que nosotros vivimos, solo que a cara a los militares ya es la guerrilla. Es cuánta justicia es digno y viable conceder. Pero también, he escuchado ayer al procurador colombiano, no me recuerdo ahora el apellido. Ordóñez. Ordóñez. Con una argumentación que es bastante interesante, que dice, mira, todos queremos paz, pero la experiencia internacional demuestra de que si no se llega a ciertos grados de proporcionalidad en la justicia, se vuelven a abrir estos casos. Casos de, por ejemplo, punto final en Argentina, etc. Ah, eso lo dijo el que al monte a leer. Tú que has estado, que además fuiste un exiliado chileno, que en algún minuto te habrá correspondido pedir justicia en Chile. ¿Cuánto consideras que en este caso es exigible de justicia? ¿O cuánto, cuán importante es la justicia y cuán importante es la paz? Si acaso son valores que se contradicen. Ese es el punto más importante, justicia. Pero quizás para quienes no conozcan este proceso, hay que decir que tiene una agenda de cinco puntos. El primero son los cambios agrarios que Colombia necesita y nunca ha hecho desde su independencia. El segundo son reglas de participación política, para que todos puedan estar válidamente en la política. El tercero es el tema de la droga y el narcotráfico. El cuarto son las víctimas y las compensaciones o reparaciones a las víctimas. Y el quinto es justicia. Ahora, todos estaban de acuerdo que esos cinco puntos, justicia era la gran traba, el gran obstáculo. Y a medida que fuimos avanzando, esto lleva tres años, fuimos llegando a este punto crítico, y la mirada del paisaje era un desfiladero obstruido por un conjunto de piedras, de rocas, que no permitían avanzar. Entonces, todos sabían que aunque estuviéramos de acuerdo en las cuatro primeras cosas, si no resolvíamos la quinta, proceso de paz, no llegaba a la firma y a su conclusión. Entonces, hubo una gran concentración en este esfuerzo. Y finalmente, una comisión de juristas, tres expertos por cada uno de los lados, el gobierno y la FARC, yo diría gente de una enorme competencia. Y no solo colombianos, hubo juristas europeos de la mayor envergadura. Fueron inventando, eso es muy importante en el derecho internacional público, que es un derecho parcialmente regulado por tratados, pero con una serie de terrenos vacíos donde se va creando muchas veces doctrinas y visiones, y con eso se producen los arreglos. Y después de darle vuelta, llegaron a un concepto que es muy transformador, muy nuevo, que es el de la justicia restaurativa. Eso tiene el siguiente alcance. ¿Y consistiría en qué? Coinciste en lo siguiente. Se pasaron harto rato buscando el nombre de una justicia que lo tranquiliza, la transicional. Pero además tiene un concepto que es muy novedoso y que me gustaría explicar. La justicia restaurativa primero supone una instancia jurisdiccional separada de la justicia ordinaria de Colombia. O sea, se crea una justicia especial y temporal, pero dentro del marco de la Constitución y de la ley y su facultad y atribuciones tendrán que ser perfectamente determinada. Y que generará el problema de quién la constituye y cómo se eligen esos jueces. Y también probablemente va a generar el problema de la legitimidad. ¿Por qué yo, pueblo colombiano, voy a darle legitimidad finalmente a un grupo de jueces que dictamina la justicia de mi país? La legitimidad está siempre dada en los procesos de paz por los referéndums. O sea, todas estas cosas se negocian, se arreglan, se llevan al detalle, y cuando están ya terminadas y se firman, se someten a un plebiscito y los colombianos dirán, como otros pueblos que han hecho procesos de paz, sí o no. Y eso ya está contemplado. Se va a ver un referéndum en Colombia sobre este acto. Sí, sí, hay un compromiso del gobierno desde Oslo, de hace tres años, de hacer eso. Se constituyen estos jueces. Estos jueces tienen... Y... Donde ya el uribismo dice cómo van a ponerse los culpables a decidir quién lo hagan juicio. Mucha discusión, pero una ley que tendrá que ser abroa. Mi impresión es que hay una voluntad mayoritaria de abrirle paso al proceso de paz. Hay reparos, pero hay una... 70, 80% de la gente, consistentemente, por muchos años, declaran que quieren la paz. ¿Cómo es la paz? Ese es el tema que se discute. Entonces yo creo que esta reglamentación se va a hacer primero en la mesa, entre las partes, y luego se la sometería a una discusión y finalmente tomará forma de norma. Y se aprobará. Oye, pero... Para volverte un poco a lo grande que hablábamos antes... Estamos con Luis Mayra... Pero va apareciendo como un hecho consumado, parece que la paz renuncia a la justicia en unas dosis importantes, ¿no? Es un tema que discutimos mucho en Chile. Quizás la frase clave era la del presidente Elwin. En la medida de lo posible. Justicia en la medida de lo posible. Que ya está en Colombia, ¿no? En Colombia no está. La frase es la máxima justicia en la medida de lo posible. Pero el procedimiento es más completo, más sofisticado y más ambicioso. Porque hay una justicia especial, complementaria, pero diferenciada a la justicia ordinaria. Uno podría decir que la medida de lo posible es otra. Hay otra medida. Y lo interesante es que uno podría decir que en todos los procesos de paz está una balanza de dos platillos con estos dos elementos. Paz, por un lado, y justicia. En Chile no había el tema de la paz. Entonces el tema de la justicia era un tema completamente distinto. Pero el tema de la paz podría haber estado presente desde el punto de vista de la rebelión de los militares ante los procesos de justicia. O sea, como que ese objetivo de paz podría haber sido el que se estaba persiguiendo. O sea, no desestabilizar el país por medio de una asonada militar que tratara de impedir los procesos judiciales. Mi impresión es que eso a la altura de 1990 ya con poca guerra fría caía el muro de Berlín Estados Unidos en otra posición no era imaginable. Aquí había un problema de atadura de amarre jurídico de pocas atribuciones para el gobierno constitucional que empezaba. Pero no había a mi juicio nunca ni siquiera si así lo hubiera decidido el general Pinochet en el 90, 91 cuando era todavía cuando era comandante en jefe bueno, pero ni el ejercicio de enlace y alistamiento en diciembre del 90 ni después todo Bueno, pero el Mamo Contreras terminó condenado a 500 años aquí en esta negociación de paz ¿va a haber alguien condenado a 500 años? No. A 500 nadie porque el máximo es 8 No, pero decían que Timochenko si se sumaban las condenas las que ya le podrían conceder a 480 y tantos años Es un tema que tendrán que verlo porque ellos están hablando de una justicia para regular el conjunto de los acontecimientos ocurridos en 50 años de guerra civil con 220 mil muertos Entonces, lo interesante del concepto de justicia restaurativa que a mí me parece un notable aporte al derecho internacional humanitario y al conjunto del derecho internacional público es que ellos dicen lo siguiente En estos 50 años ha habido una guerra La guerra se comete en excesos inevitablemente por ambos lados y hay muchos crímenes que podríamos incluir en un largo listado Implícitamente les interesa hacerse cargo de las situaciones que han tenido mayor impacto y están más presentes en la opinión pública en el pueblo colombiano y en esos casos ellos han resuelto combinar lo que podríamos llamar en China una comisión de la verdad con el tema de la aplicación de justicia Máxima verdad media reparación les interesa primero pero en 50 años la verdad es otra es mucho más compleja se entrecruza y lo que les interesaba a la FARC a mi juicio era mostrar la complejidad de este prolongado proceso para que luego los colombianos aceptaran la idea de un tratamiento especial a esta situación tan engorrosa con tantas víctimas hay 7 millones de víctimas en Colombia ¿qué es lo que significan esos 7 millones de víctimas? son personas que han perdido de manera dramática una u otra situación tanto en los derechos de propiedad como en los derechos personales de esos 7 millones 6 millones y un poco más son desplazados y yo que he tenido oportunidad ahora de recorrer lugares de conflicto en Colombia entiendo muy bien ese drama porque muchos de los conflictos se liberaron en pequeños pueblos en las calles de pequeños pueblos donde bajaba la guerrilla desde el monte y entraba la fuerza pública iban disputando calle por calle hasta prevalecer uno u otro y el que perdía se replegaba y quedaban los muertos ahí perdón y la gente que vivía en ese pueblo tenía que absorber ese enfrentamiento nos mostraron casas donde tienen resguardos de seguridad subterráneo para esconderse mientras las balas prevalecen en todo el pueblo entonces esa gente se va ¿qué pasa si parte de esa guerrilla de las FARC decide en este concepto de justicia restaurativa tomar distancia? ¿cuánta seguridad existe de que las FARC tienen alineada a toda su fuerza y a su guerrillero? bueno yo diría que en todo proceso de paz en que una fuerza se retira de la guerra puede haber decepciones el caso de los paramilitares en la misma Colombia es muy notorio la paz la firman los dirigentes los representantes se supone que en perfecta armonía y concordancia con sus bases mi impresión es que la FARC por ejemplo para referirme al caso concreto es una fuerza muy centralizada ha habido varios y jerarquizada y ha habido varios episodios recientes el más característico hace unos meses fue detenido en los territorios que las FARC controla un general del ejército colombiano de apellido Alzate y eso fue inicialmente mostrado por el gobierno como una grave violación había un alto fuego unilateral de la FARC se metió a provocar eso y el tema de la libertad del general Alzate se decidió en 48 horas y se hizo una operación con la Cruz Roja porque todo esto supone entregar un general en medio de la guerra y nadie quiere correr el riesgo de que al darle la libertad pueda ser objeto de algún tipo de ataque entonces para crear la zona de despeje en que esto fuera posible se hizo toda una operación internacional pero la voluntad de las FARC era determinante si las FARC no lo entregan habría sido imposible y tanto el comandante de ese destacamento a la FARC en cuyo territorio ocurrió este episodio como el conjunto de los efectivos dieron todas las facilidades del caso entonces uno dice los episodios conocidos no es el único muestran que la FARC es un grupo jerárquico que responde a sus dirigentes ahora todos van a entrar en la paz probablemente no pues Mayra ¿cuál es la excepcionalidad de la FARC en el contexto de la guerrilla latinoamericana porque persiste después de que ya pasó el Frente Faragundo Martí pasaron los sandinistas pasaron los tupamaros en Colombia pasó el M-19 pasó el ELN el ELN está está activo y se trata de cerrar con ellos pero hay pero hay una excepcionalidad de la FARC respecto de los otros modelos de guerrilla latinoamericana la excepcionalidad es de Colombia como país con la posguerra fría después del fin de la Unión Soviética en 1991 en América Latina no quedó nada pensemos en el AUGI que tuvo sendero luminoso en Perú en los años 80 fue derrotado fue capturado a Viva del Guzmán y se se logró vencer a esa guerrilla también al MRTA que era la segunda fuerza militar en Perú y en otros lados fuerzas menores también desaparecieron tiene bastante que ver con la realidad geográfica también es cierto Colombia es un país muy fragmento no creo que haya otro en América Latina con más obstáculos naturales para pasar de una parte a otra de una región a otra y eso facilita que se hayan implantado y se mantengan pero yo creo que la especificidad de la FARC y yo no conozco otro caso igual hay parecidos pero no iguales es que es una guerrilla campesina que su objetivo principal fue la lucha por la tierra vienen de las guerras civiles anteriores porque la FARC y el ELN se crean en 1965 como respuesta o como réplica a la revolución cubana y a la multiplicación de las guerrillas que buscan el poder por ese camino pero Colombia desde su independencia está llena de guerras civiles un historiador que trabajó con nosotros porque hubo una comisión de 12 historiadores que fueron a La Habana decía que no hay un decenio no hay una década en la historia de Colombia en que no haya habido violencia y enfrentamiento y hasta hace muy poco eran guerras civiles entre conservadores y liberales lo nuevo después del 59 es que hay unas fuerzas que toman el modelo cubano para llegar al poder Sierra Maestra ¿y cuál es la matriz ideológica de las FARC? son mercistas de distintas categorías más soviéticos que cubanoides ELN es una guerrilla mucho más ligada a una reflexión nacional colombiana y a lazos con organizaciones sociales de trabajadores de estudiantes de campesinos las FARC son un ejército guerrillero de campesinos comunistas comunistas y muy del partido de orientación comunista pero te iba a preguntar de eso perdóname una cosita justamente lo que está pasando ahora y esto yo creo que a ti te debe implicar bien directamente hacer lo que puede haber sido tu vida misma junto con el proceso de paz están las conversaciones de Cuba con los Estados Unidos y uno podría ver sin demasiado sin ser demasiado avispado que aquí hay un ciclo grande que vive su última gota de vida o sea lo podríamos llamar el ciclo de la revolución se termina en América Latina algo que que sedujo a cantidades importantísimas de almas de este continente que fue ese cambio por la vida armada ese cambio completo etc ¿cómo ves tú este fin de historia? ¿qué qué de esto lamentas? ¿qué de esto te parece estimulante? ¿qué dejó ese ciclo revolucionario en este continente? ¿heredó algo que valga la pena destacar? ¿o fue un fracaso? que iban arbolando algunas banderas de esa guerrilla por otro día ¿en qué estado de alma queda la política continental con esto? bueno yo estoy de acuerdo en la idea de que producido el triunfo de los guerrilleros de Sierra Maestra en enero de 1959 la izquierda latinoamericana pasó a tener dos opciones dos almas como algunos dicen una que aspiraba por la vía de la democracia establecida a imponer un proceso de cambio y el modelo más importante fue la vía chilena del socialismo de Allende mundialmente es así que llegó a muchos tipos a la FARC incluso hay varios que cuentan la historia al margen de entrecruzamiento de personas y ese fue un primer modelo se dio en otra parte con menos acentuación es la plataforma del Frente Amplio Uruguayo que ha abierto camino en un sistema político tradicional de colorados y blanco y ha terminado tomando el poder este es el tercer gobierno el del presidente Tabaré Vázquez pero es cierto que después del fin de la guerra fría se hace muy difícil mantener la vitalidad de estas organizaciones guerrilleras y van desapareciendo y uno podría decir si busca un corte histórico que si hay paz con la FARC y el ELN pasarán dos cosas en América Latina no habrá ningún conflicto civil en ninguno de los 20 países porque este es el último y segundo ningún sector de izquierda buscará por la vía del alzamiento y de las armas llegar al poder y se darán distintos tipos de organizaciones de izquierda la izquierda es muy variopinta como dicen los mexicanos tiene distintos tipos y hoy día tenemos la gente del ALBA inspirada en el modelo que creó Hugo Chávez tenemos una izquierda que busca trabajar más bien por la vida de las organizaciones sociales como fue el PT de Lula en Brasil hay gente que se hace incursiones a la izquierda haciendo el cálculo de lo que se puede por procesos democráticos más tradicionales como en Uruguay o en Chile son varios gatos de distintos pelajes pero Luis Mayra tenemos hoy en América Latina tres procesos en curso el acercamiento de Cuba y Estados Unidos que yo creo que hay que mirarlo también como un proceso que está por mostrarse lo que hemos comenzado este acercamiento de paz entre las FARC y el gobierno y también Venezuela es decir que si uno sube dos peldaños y mira el continente dice aquí están sucediendo tres procesos muy relevantes en América Latina pero cómo impacta al continente entero cómo nos llega y esto además en un cuadro de un crecimiento económico que no está al galope como estuvo sino que más bien está un poquito más tironeado yo no estoy de todo acuerdo con tu metodología pero tomémosla tomémosla y lo de Cuba es la confirmación de la necesidad de un ajuste y un cambio que se hacía necesario de bastante tiempo porque Cuba fue quizás en América Latina el modelo político y económico que más se acercó en su momento a lo que era el proyecto clásico derivado de la revolución soviética y de la presencia del partido comunista soviético en el poder el chavismo el modelo del ALBA es una cosa muy distinta es una creación regional es un invento no los uno solo digo que son procesos distintos que están sucediendo tratando de ver cómo evoluciona cada uno de estos ese es un proceso que tiene otros retos que tiene una oposición interna que está todavía actuando en Cuba eso ya no ocurrió desde el 59 el partido comunista cubano es la fuerza de dirigentes y efectivamente toma las decisiones en Venezuela en Ecuador en Bolivia hay un juego oposición gobierno con altibajo y en este momento de desaceleración económica de crisis política de reordenamiento de los márgenes internacionales de los países donde se debilita la tendencia a la integración y a la cooperación internacional que fue muy fuerte en la década pasada en ese momento ahí hay juego oposición gobierno y el tercer caso que era en tu relato de la Cuba Venezuela y tú señalaste la tercera situación y la FARC Colombia ese es un caso distinto pero me refiero tenemos tres procesos en curso distinto de naturaleza pero son tres procesos ¿quiénes son los líderes hoy de este continente? ¿quiénes están liderando este juicio? ¿dónde pone la mirada? yo creo que para mirar el caso que estamos conversando en esta mesa que es el de las FARC y el ELN que tiene que entrar muy pronto yo diría eso casi como una certeza se iban a juntar parece sí están conversando ahora Timochenko con el jefe del ELN el segundo es Antonio García pero están conversando el número 1 y eso puede acelerar la el anuncio de una negociación formal con las FARC hay exploraciones previas y esas exploraciones previas todo indica que conducen que conducen ya prácticamente al anuncio al margen de estas conversaciones en La Habana de una segunda negociación con el ELN pero en fin estamos ahí en un caso donde la izquierda institucional es bastante débil la historia de la izquierda colombiana es de una tercera fuerza muy débil no han logrado el momento uruguayo en que ellos pasan a ser mayoría frente a los partidos tradicionales ¿cuál es la izquierda que la está llevando hoy día en América Latina? que la está llevando en el sentido que va de vanguardia yo diría que la que está más intacta es la izquierda uruguaya nadie deja de tener problemas y la salvadoreña también tuvo una elección estrecha ¿y la chilena? ¿dónde la ves? la chilena ¿te parece nítida? no, no la chilena me parece parte de una coalición muy amplia que por las razones de la fortaleza del régimen militar se ha mantenido en un cuadro de coalición con el centro político que es la democracia cristiana entonces cuando hay una coalición de centro e izquierda no de centro e izquierda como muchos periodistas dicen la izquierda se va a tener que dibujar para poder hacer un consenso con lo que pueda plantear la fuerza del centro político ¿la ves muy desdibujada tú acá en Chile? no creo sí, bueno es que Chile hizo un aprendizaje autónomo después de 1973 en la unidad popular hubo una cierta ambigüedad entre el camino con el cual se consolidaba este proyecto que Allende levantó con mucha claridad Allende sostenía la vía chilena al socialismo como un socialismo en democracia pluralismo y libertad así lo definió en su principal texto teórico que fue el mensaje al congreso pleno del 21 de mayo de 1971 pero con ese marco hubo gente que dijo no, no no esperemos tanto iniciemos ahora la construcción del socialismo y usemos el componente de fuerza para asegurar eso y desde fuera de la unidad popular el MIR planteaba un camino militar y dentro de la unidad popular también hubo gente que fue tomando esa postura y había otra que quería expresar más plenamente el carácter gradual por etapas donde estuvo el sector de Clodomiro Almeida en el partido socialista básicamente el partido comunista y otras fuerzas menores entonces el gobierno de Allende fue un gobierno muy tironeado internamente por dos posiciones pero todos eran de izquierda sí, pero a propósito de este fin esto que está sucediendo en Cuba y las conversaciones de paz y Colombia sigue existiendo todavía el proyecto socialista en América Latina en algún lado bueno está el alba que no sabría uno no sabría el socialismo del siglo XXI que es del siglo XXI pero tú sigues viendo todavía un proyecto socialista viable sigue siendo para ti mismo un sueño o un proyecto la sociedad socialista para mí mismo yo sigo muy convencido que lo que Allende planteó en términos profundamente democráticos hoy es posible plantear en Chile a lo mejor en un momento en que la izquierda tenga ya una convocatoria y una fuerza suficiente para plantear ese proyecto yo creo que todavía estamos en los coletazos de la normalización y del fin de la transición que empezamos en 1990 esto ha sido muy difícil y muy largo y muchas veces no se han cumplido y a lo mejor ya no se cumplieron y a quienes somos de izquierda nos deja una sensación de insatisfacción comprobar que cosas que a mi juicio eran posibles no se lograron en materia de verdad y justicia sobre todo y también pero no te parece después de ver también después de estar participando en las negociaciones colombianas que aquí se consiguió más de lo que nosotros vemos se consiguió más de lo que nosotros menos vemos y menos de lo que se podía tú hablas de la izquierda como un compacto y yo tengo la sensación por lo menos bajo el gobierno de Michelle Bachelet de que no hay una izquierda una sola izquierda lo que hemos visto es por una parte una coalición de centro e izquierda como tú dirías que fue la concertación y la nueva mayoría que representaba una izquierda creo yo distinta de la izquierda de la nueva mayoría y ya la nueva mayoría uno puede ver al menos dos izquierdas con acentos distintos entonces no sé cuál representa Bachelet a ver yo te diría lo siguiente para hablar con la mayor franqueza y seriedad el programa de la presidenta Bachelet no es un programa de izquierda no es un programa de reforma hay una distorsión comunicacional pero si uno va a revisar cada una de las tres reformas emblemáticas la reforma educacional tributaria y la nueva constitución son reformitas son reformas muy acotadas no hubieran preocupado a nadie a mi lo que me asombra es la brecha entre el contenido de esa reforma y su necesidad y en la nueva juicio tres campos dramáticos y la reacción la reacción que algunas personas han tenido como si esto fuera la revolución esta reforma para cualquier observador serio yo lo veo todos los días especialmente los extranjeros que nos conocen creen que son pasos básicos que la sociedad chilena tiene que dar para no encontrarse en una situación de crisis en unos años más pero aquí lo hemos vivido como que la coalición de gobierno se fue poco menos que a la extrema izquierda y que está planteando cambios revolucionarios y se llama a la presidenta a la moderación el programa ya es muy moderado y el éxito comunicacional ha consistido en no discutir seriamente los contenidos de esa reforma porque la gente entendería que se está buscando darle una educación pública mejor y que en cinco años más si esto se aprueba van a estar todos muy agradecidos porque en su presupuesto familiar mensual si tienen hijos en la universidad van a tener 300 mil pesos más cada mes para comer y tener una vida más ordenada y justa pero hoy día estamos en esta especie de generalidad entonces yo diría que el gobierno la presidenta Bachelet ni siquiera en sus expresiones más avanzadas en lo interpretativo es un gobierno de izquierda es un gobierno de reformas ¿Cuáles serían reformas de izquierda de verdad Luis Magra? Bueno todas las que afecten a la estructura de propiedad a la distribución efectiva de la riqueza y esas cosas están fuera de la agenda en Chile si uno mejora un poquito la recaudación porque resulta evidente que los sectores que tienen más altos ingresos no están haciendo una mínima contribución razonable al fondo común del que vivimos todos los chilenos y especialmente los más pobres eso no es una reforma que transforme nada en el campo de la educación sería eliminar la educación privada sustituir el pluralismo educacional por un esquema de educación pública y esa educación pública a su vez persiguiendo ciertos objetivos de equidad de justicia eso no está en la agenda de nadie entonces aquí estamos hablando de reformas muy acotadas y de una disputa algo distorsionada por la presentación comunicacional que están haciendo sobre todo las grandes organizaciones empresariales más que los partidos políticos yo creo que la UDI y Renovación Nacional no tienen ni convocatoria ni capacidad de hacer esto ni mucha salud ni mucho recurso pero si lo tienen las grandes confederaciones de empresarios tanto especializadas como más globales y ellas han puesto este grito de inquietud y han levantado banderas de guerra por simbolizarlas de alguna manera son 904 Luis Mayra muchas gracias por estar acá desde cero que tengan un buen día nos escuchamos mañana mucho gusto muchas gracias muchas gracias desde cero fue presentado por Corbanca un banco que se mueve contigo All New Mazda 2 desafía lo convencional en cero son las 9 5 minutos ¿cuál es el secreto? yo no saber de qué hablas di la verdad te pillamos con las manos en la masa oh my god me han descubierto the secret is the rising crust with